Lamentablemente, en la mañana de hoy, la embajada no nos recibió. Tuvimos que, con el presidente, el diputado Patricio Melero, dejar los antecedentes que obran en poder de los tribunales de justicia en la reja de la embajada. Esperamos que el presidente cubano le responda a la comunidad internacional. Aquí lo que se busca no es empatar. Lo que se busca es que termine la impunidad, que termine este manto de impunidad donde hay incluso chilenos que son capaces de defender este manto de impunidad y que terroristas, asesinos, no cumplan su condena en Chile.